Bueno, pues como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Si has visto mi vídeo anterior, el vídeo en el que hablo de cómo hacerle frente a un manipulador, habrás visto que los consejos finales que di, uno de ellos es no trates de ganarle en argumentos, sino trata de colapsarle en cantidad. No se le gana en calidad, sino se le gana en cantidad. Cantidad de temas, cantidad de frentes en los que tiene que afrontar, los que tiene que lidiar, donde tiene que poner su atención. Si se le inunda en varios frentes al manipulador, el manipulador se colapsa cognitivamente, porque no va a tener la capacidad de poder generar tantos contrarrelatos como sea necesario para vencer en cada uno. ¿Bien? ¿Por qué te digo esto en este vídeo? Porque lo que ha ocurrido hoy con el Tribunal Supremo, que abre una causa contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, por delito de terrorismo, representa un magnífico ejemplo de cómo usar la inundación para hacer colapsar a un grupo, un equipo manipulador que consigue siempre salir con la suya. En este caso, el equipo manipulador podría considerarse el gobierno, el gobierno que siempre consigue un contrarrelato, pero que últimamente está siendo arrollado por la actualidad, que no para de ofrecer noticias y escándalos. El caso Coldo, que después ha sido caso Ábalos, que después ha sido caso Illa, caso Armengol también, finalmente llegará a ser necesariamente caso Pedro Sánchez. Esa ya es una cantidad importante de argumentos que representa una aceleración de los hechos que lleva al gobierno a enfrentarse a un posible colapso. Si además surgen más frentes, más escándalos, por supuesto ahí se bloquean y llegarán a un punto en el que no podrán hacer frente a todo esto. Sus recursos, por muy hábiles que puedan ser, de manipular a la gente, a las masas, incluso sirviéndose de sus terminales mediáticas, no serán suficientes, no darán abasto para afrontar todos los retos, todos los frentes en los que se ven inmiscuidos, se ven implicados. Y este caso, el caso del Supremo que abre la causa por terrorismo contra Puigdemont, es un magnífico ejemplo de cómo usar la inundación. Se abre un frente más para el gobierno y vamos a leer en este vídeo, vamos a leer la noticia y vamos a extraer conclusiones que puedan tener alguna lectura psicológica que esté en la línea de esa búsqueda que parece que está surtiendo efecto de hacer colapsar a este gobierno, no tanto por apostar en argumentos, sino por apostar en cantidad de escándalos y cantidad de cuestiones que tiene que resolver. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a leer la noticia. El Tribunal Supremo hable de una causa contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Vamos a utilizar neutral para esta noticia. El alto tribunal también ha decidido abrir causa penal al diputado Rubén Wagensberg en el caso Tsunami Democratic. ¿Qué leemos aquí? La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic. Es decir, que si hoy estamos hablando del caso Coldo, ya sale un nuevo escándalo, ¿no? Y ya desde esta tarde noche y mañana y los próximos días será otro argumento al que se le pedirá al gobierno explicaciones, ¿no? Por lo tanto, ya inician a ser muchos frentes abiertos y esto hace que realmente no tengan capacidad de maniobra para poder afrontar y crear contrarrelatos que sean suficientemente potentes, ¿no? Suficientemente convencedores en un frente y en otro. Están colapsando en cuanto a recursos que pueden tener a disposición para resolver todo esto. Claves de este auto del Tribunal Supremo que abre causa al penal a Puigdemont por terrorismo. En su auto, lo magistrado de la sala de lo penal concluye que, respecto a estos dos aforados, es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento a fin de ser oídos como investigados con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta sala segunda por tratarse de aforados. El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados. En el auto, notificado hoy, también declara la falta de competencia de la sala para instruir y, en su caso, juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inescindible de comportamiento que exige la propia sala para aceptar la competencia respecto a no aforados. ¿Qué dicen las enmiendas a la ley de amnistía pactadas entre PSOE y Junts sobre los delitos de terrorismo? Son delitos de terrorismo lo que se investiga. El tribunal no tiene ninguna duda de que los hechos que se imputan a Tsunami Democratic se vinculan con delitos de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consideran que consolidan su doctrina sobre este delito. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. El auto se centra en los hechos ocurridos el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto del Prat, etcétera, etcétera. En relación con dichos hechos, explica que son susceptibles de considerarse delito de detención ilegal o coacciones el día 14 del 10 del 19 en el bloqueo de la entrada y salida al aeropuerto del Prat de Barcelona por una multitud de personas congregadas con falsos billetes de avión y tarjetas de embarque. Tú debes de pensar que todo esto surge hoy y que el día 7 terminan prácticamente las conversaciones para pactar las modificaciones de la ley de amnistía. Tienen muy poquito tiempo ahora para hacer frente a cambios dependiendo claramente de este nuevo movimiento por parte de la justicia española. Y esto es muy interesante. Para que se considere un delito de terrorismo no es necesario que el autor pertenezca a una organización terrorista. No es necesario que el autor pertenezca o forme parte de una organización o grupo terrorista o actúe de manera asociada o organizada. De modo que cualquier persona que ejecute, aunque sea individualmente o bien colectivamente, alguna de las acciones previstas con finalidades expresada en el precepto, será autor o partícipe de delito de terrorismo. El tribunal bendicio de la participación de Puigdemont en los hechos investigados. Y la doctrina del nombre de atrás agrega que en una organización delictiva los hombres de atrás que ordenan delitos con mando autónomo pudiendo evitarlo, pueden en este caso ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean asimismo castigados como autores plenamente responsables. Y esto es lo que tenemos. Esta noticia es muy importante porque hace ver como este contrapoder, que todavía no está siendo controlado por el gobierno, que es el poder judicial, está tratando de hacer valer los preceptos judiciales, los preceptos del código penal, abriendo un nuevo frente, un nuevo frente para el gobierno, un frente al que el gobierno debe de, por supuesto, dedicar recursos. Recursos que ahora estaban totalmente concentrados en el caso de Ábalos. Esto es como una guerra prácticamente, ¿no? Es como si tuvieras, en una guerra tú lo que es lo que tienes que hacer. Tienes que romper el frente enemigo. ¿Y cómo rompes el frente enemigo? Buscando que se genere una fisura, una ruptura en esa línea, ¿no? Que unos recursos vayan a un lado, otros recursos vayan a un otro y se genere ahí un punto como una ventana de oportunidad para poder penetrar el frente enemigo. Y esto es lo que está ocurriendo. Todos los recursos ahora. Santo Cerdán, implicado en el caso Coldo, ahora se tiene que dividir con este nuevo argumento e ir a negociar con Puigdemont nuevas cuestiones con el fin de tratar de resolver, ¿no? O garantizar a Puigdemont que esto no se convierta en una condena, ¿no? Fíjate qué difícil es, siendo implicado en una trama de presunta corrupción, ¿no? O siendo presunto implicado en una trama, o mejor dicho, asociado, ¿vale? A una trama de presunta corrupción, tener también que dedicar recursos a esto, ¿no? Entonces, claro, Santo Cerdán se queda como un general, uno de los generales colapsado por la situación, que va a ser incapaz prácticamente de gobernar sus tropas con el fin de que consigan, que consigan resultados útiles en un frente y en otro. Se encuentra dividido y realmente destinar recursos a un frente y a otro no hace más que mermar su potencial de respuesta a sus defensas, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo y esto me parece muy interesante que te lo enseñe como estrategia, porque si solo nos centramos siempre en un único caso cada vez que hay un escándalo, le vamos a dar tiempo a nuestros adversarios, si son manipuladores, de ganarnos en ese contrarrelato. Pero, si conseguimos generar una sucesión arrolladora de escándalos, entonces llegaremos un momento a agotarle en sus capacidades cognitivas a que se quede sin ideas y ahí será cuando podremos vencerle. Esto es la demostración, me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de esta estrategia, si la has utilizado alguna vez, si pretendes utilizarla contra alguien para obviamente protegerte de su manipulación y si eventualmente te va a surtir, crees que te va a surtir efecto o te ha surtido efecto en algún momento. Bueno, esto es todo, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde este punto de vista psicológico para darte recursos, para alertarte, avisarte y protegerte en la eventualidad de que alguien malintencionado como Alicia tenga intención de manipularte. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo.